Historia del Pit Bull El Pit Bull, también conocido como American Pit Bull Terrier, es una raza de perro que se originó en Gran Bretaña a principios del siglo XIX. Fueron criados como perros de pelea, pero con el tiempo también se convirtieron en perros de compañía y trabajadores. Los Pit Bulls son descendientes de los Bulldogs y Terriers y fueron originalmente criados para la pelea de perros. Los Bulldogs eran utilizados para pelear contra toros, mientras que los Terriers eran utilizados para cazar ratas y otros animales pequeños. La combinación de estas dos razas dio lugar a un perro fuerte y tenaz que era ideal para las peleas de perros. En el siglo XIX, los Pit Bulls fueron llevados a los Estados Unidos, donde se convirtieron en populares perros de compañía y trabajadores. Los Pit Bulls eran utilizados para cazar, proteger propiedades y como perros guardianes. También eran utilizados en deportes como la caza de jabalíes y la lucha contra osos. A medida que los Pit Bulls se hicieron más populares, también comenzaron a ser utilizados en peleas de perros ilegales. Esto llevó a la creación de leyes que prohibían las peleas de perros y el uso de los Pit Bulls en estos deportes. Hoy en día, los Pit Bulls son populares como perros de compañía y trabajadores, y son conocidos por su lealtad y protección hacia sus dueños. A pesar de su reputación negativa, los Pit Bulls son perros amigables y cariñosos cuando son criados y entrenados adecuadamente. Sin embargo, es importante recordar que todos los perros pueden ser peligrosos si no se tratan adecuadamente o se les entrena mal.